¡Aplausos para esta gente! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Queremos ver el espectáculo! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Esto es tuyo! ¡Esto no lo has visto ni en la NBA! ¡Eso es tiro de aro con la trama de la... ¡Tres, dos, uno! Y mañana van a reventar... King Kong se levanta, ha habido medio tapón... ...Claro que sí! ¡BARCEDONA! ¡Sergí! ¿Cómo vamos? ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos a hablar con este tipo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos, hombre, aplaudir! ¡Sacar las manos de los colchillos! ¡Pinchame! ¡Claro que sí! Seika, make sure! GDB, Freaker Fryer For me, best dunker in the world